Se está desarrollando en nuestra ciudad un encuentro muy importante de escribanos que nuclean a toda la provincia de Buenos Aires y para eso estamos con Ignacio Javier Salvachi quien es presidente y Juan Manuel García como local. ¿Cómo les va chicos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo se está desarrollando. Es la 41ª Jornada Notarial Buenaerense. Bueno, a Juan Manuel como presidente del Colegio de Escribanos aquí en Tandil le ha tocado ser el anfitrión a Tandil. Como anfitrión contanos un poco, bueno, cómo fueron los preparativos y luego charlamos un poquito con Salvucci. Hola Claudio. No, felices, felices de poder recibir a todos los que van a la provincia en Tandil las jornadas. Pensá que la primera jornada que se hicieron fue en 1957 y fue Tandil. Y fue Tandil la sede. Y la hemos repetido varias veces y siempre es un compromiso lindo para todos los de la generación Tandil poder organizarles y recibir a tantos, tantos escribanos en la provincia. Porque cada dos años es, te digo que no es muy común que los colegios, las profesiones hagan esto. Y para nosotros fue una felicidad enorme recibirlo. ¿Cuántos escribanos han juntado aquí en Tandil? Hasta ahora, hasta hoy eran 331 escribanos. A pesar de la situación, pero la verdad que fueron un número importantísimo y como te decía, muy contentos. Y trabajamos mucho, vos me preguntabas, pero acá entendí lo que tenés la facilidad que todo el mundo colabora. Yo siempre, ayer cuando hicimos la apertura agradecí a la municipalidad y a la universidad que nos facilitaron todos los salones. Y la verdad que eso te allana todo. Tenés los lugares que en un circuito céntrico, o sea, estamos bien juntitos todos. O sea, vos podés manejarte por todas las comisiones. La verdad que es muy lindo. Qué muy lindo. Bueno, Ignacio, como presidente a nivel bonaerense, contanos cuáles son los temas que cada vez que se juntan, bueno, son de interés para charlarlos, para debatirlos, cosas nuevas que supongo surgirán en cada encuentro. Tal cual, cuando se perfila la próxima jornada, empezamos a elegir los temas que tienen un valor estratégico para nosotros. Los temas se pueden dividir en dos grandes universos. Uno que tiene que ver con lo que es la formación doctrinaria o jurídica, y en ese sentido, la provincia de Buenos Aires es una fábrica, un productor de cráneos a nivel doctrinario nacional, enorme e internacional también. Y el otro universo, que también nos importa, tiene que ver con lo que es la tecnología. Los esquilones estamos muy comprometidos con lo que es nuevas tecnologías. Hoy que se habla tanto de firma digital, este colegio viene desarrollando firma digital hace más de 20 años. Entonces, está en la vanguardia de lo que es avance tecnológico, entendido como una herramienta que le permite brindar un mejor servicio al ciudadano. O sea, ya no van más esas actas notariales, todavía están, pero habría que ir. Es cierto, existe el acta porque la radiografía que describe el escribano de un hecho, como quien describe esa foto, es irreemplazable. Lo que tiene que, hay otras herramientas, como lo que es la firma digital, que hoy cada ciudadano en nuestro país puede tener firma digital y que esa firma, que reemplaza técnicamente a la firma hológrafa, también puede requerir de una certificación notarial. Entonces, tuvimos que desarrollar la certificación digital de firma digital. Y en ese sentido, era toda una herramienta compleja. Por eso te digo que lo veníamos trabajando hace mucho tiempo, ya viendo que llegaba este avance. Y hoy el Colegio de Escribano de la provincia de Buenos Aires, que es único en el país en este sentido, certifica firma digital, puede otorgar a los ciudadanos firma digital, puede otorgar testimonio digital, es decir, la escritura, y certificar fotocopias digitalmente. Ah, también ese tipo de certificaciones. Exacto. Entonces, es muy amplia la oferta que tenemos. La verdad que hoy para hacer cualquier trámite te piden una certificación de firmas, ¿realmente era engorroso tener que ir, perderte a lo mejor una mañana para hacer eso? La naturaleza presencial es inevitable. Lo que tiene la virtud de lo digital es la portabilidad. Que el instrumento ya queda en el mundo digital y vos lo podés hacer llegar a los destinatarios de ese instrumento directamente con tu celular. Pero el aporte que tiene la certificación notarial, básicamente es que el Estado se preocupa porque una tercera persona cuide al ciudadano al momento de otorgar ese instrumento. Entonces, clasifica los instrumentos, instrumentos públicos, las escrituras, instrumentos privados, e instrumentos privados con firma notarial o certificada notarialmente. Quiere decir que ahí el Estado quiere que haya una tercera persona que cuida que los atributos de la voluntad, que son discernimiento, intención y libertad, los mismos que uno le pide al sacerdote cuando se va a casar, es una rueda que se inventó hace 2.000 años, estén cuidados, estén velados, que alguien los cuide. Había que traspasar ese cuidado al mundo digital también. Y ojo, seguridad jurídica es una cosa y seguridad digital es otra. No estamos luchando contra los hackers. Ese es otro tema que también tenemos que luchar para darle la invulnerabilidad que el instrumento requiere, pero estamos cuidando al ciudadano. ¿Y eso ya está para... ¿Ya está esto...? Eso está en funcionamiento ya. Cualquier escribano de la provincia de Buenos Aires está en condiciones de certificar digitalmente las firmas digitales de los ciudadanos de la provincia. Está el escribano Ignacio Javier Salvucci con nosotros, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y el escribano Juan Manuel García, presidente del Colegio de Escribanos aquí en la ciudad de Tandil. Tenemos que hablar de la coyuntura. A ver, las escribanías y los colegios de escribanos son termómetros de la realidad, por lo menos en el tema compra-venta inmobiliaria. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que vienen percibiendo ustedes de algunos años a esta parte? Bueno, la verdad que los números, las estadísticas que publicamos mensualmente exhibe una reducción de la actividad muy significativa. Muy significativa en el interanual de agosto, superior al 30%. O sea que estamos frente a una caída que se viene acentuando paulatinamente ahora. En la caída, encontramos que las disposiciones del Banco Central sobre la limitación en la venta de dólares, ha venido a comprometer aún más la situación de las operaciones inmobiliarias que por supuesto se celebran en dólares. Entonces ahí encontramos un alto total, a esa caída que venimos describiendo, esto significó un detenimiento de la actividad muy importante. Y por otro lado también está la realidad de gente que compra su vivienda, empieza a habitarlo a lo mejor en complejos, pero bueno, le alcanzó hasta ahí. Y quedan complejos enteros sin realizar las escrituras. Exacto. Eso es otra realidad también. Bueno. Se ve mucho, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Eso que contás me recuerda la gente que sin ir más lejos firmó un boleto de compra-ventas en un contexto jurídico donde se comprometió a pagar en dólares si hoy no puede cumplir porque el Estado no le está vendiendo los dólares o no le autoriza la venta de dólares. En ese sentido, los colegios provinciales de todo el país nos hemos preocupado por esta realidad y hemos tenido reuniones en el Banco Central, también en el Ministerio de Economía, pero esto es resorte del Banco Central y hemos logrado, por lo menos, que para aquellas operaciones que tienen un crédito otorgado y que están en trámites a ellas y que sea viviendas sociales o vivienda única, familiar y de ocupación permanente, a ellas se les va a autorizar la venta de dólares como para terminar de cumplir con esos contratos. Ahora es un porcentaje mínimo, ¿no?, de todo el mercado. Tal cual, Claudio. Creo que es un 3-4%. Exactamente, imaginate que del universo de escrituras estamos hablando de aquellas que tienen un crédito, son muy poquitos los créditos que hoy se están dando en la provincia de Buenos Aires. El mes anterior fueron en toda la provincia 721, en un universo de 6.000 escrituras, 6.000 o 7.000 escrituras, 700 es muy poquitito, y además créditos que vayan dirigidos a lo que es vivienda, ahí sacaste la mitad. Entonces son muy poquitos los que se han habilitado. Pero para nosotros significó un avance, ya que es un desestancamiento. Y nos gustó también que el Central utilizó una herramienta que nosotros propusimos en otro contexto, hace ya un año y medio, que tenía que ver con el certificado de, lo llamamos, certificado de aptitud crediticia. En aquel momento había muchos créditos y veíamos que llevaba mucho tiempo la calificación objetiva del crédito, es decir, ver que ese inmueble estuviera bien. Entonces propusimos un sistema por el cual se hace esa calificación previa, queda ese estudio de títulos reservado con un aprobado, de manera que el apto crédito podía publicarse, y después quedaba la calificación subjetiva, que es la capacidad de endeudamiento, y entonces el sistema iba a ser mucho más rápido. Lo presentamos al Central y lo estábamos trabajando. En ese contexto se cortaron los créditos, pero ahora cuando vieron que necesitaban un certificado que asegure que era una operación para vivienda y que tuvieron crédito, trajeron esa herramienta. ¿Qué otras cosas, Ignacio, en este encuentro se van debatiendo? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes o hay novedades que tiene que ver con los escribanos? Hay muchos temas. La verdad que lo que es digital y los avances en tecnología digital son nuestra preocupación primordial, porque estamos convencidos que si podemos poner en manos de los ciudadanos esas herramientas, cuidándolos, o permaneciendo, sosteniendo ese cuidado que nosotros proponemos, realmente podemos darle a la ciudadanía una transformación, acompañarlos en una transformación que está necesitando. Esa es una preocupación. La otra preocupación que tiene que ver con lo jurídico es poder contribuir con el Estado y con la legislatura permanentemente en el aporte de soluciones jurídicas a los problemas que tenemos. En ese sentido, los escribanos y la provincia de Buenos Aires, especialmente, es un motor de producción doctrinaria enorme, enorme. En las jornadas notariales nacionales, de los 6 premios que se entregaron, 4 son de nuestra provincia y el primer premio está entre ellos. Entonces, sin duda, la provincia de Buenos Aires en este momento va a la vanguardia en lo digital y en lo jurídico. Entonces, tenemos que hacerle llegar al legislador nuestra propuesta de colaboración permanente. Hablábamos de que está restringida la venta de dólares, por eso se ha menguado todavía más la compra-venta de inmuebles. Sé que esto que voy a preguntar lo han charlado ya extensamente en distintos foros, que es el... bueno, porque no es la primera vez que hay una restricción en cuanto a compra y venta de dólares en otras oportunidades, quizá todavía con mayores dificultades todavía, pero... Bueno, ¿y por qué no se puede comprar y vender en pesos? Sabido es que quien tiene una propiedad quiere dólares, porque el peso hoy tiene características de moneda muy liviana, pero ¿ya se dieron por vencido ustedes en cuanto a que la realidad hoy nos marca esto, que la compra-venta va a ser en dólares? Yo no me doy por vencido, la verdad es que este es un tema que tiene que ver... Yo soy súper recurrente. Pero es un tema que tenemos que pensar qué situación nos llevó hasta este lugar, porque la región ha tenido problemas, también otros países han tenido problemas y esos países, en los momentos similares al nuestro, han respondido con las monedas que los depositantes hicieron. O sea que, de alguna forma, la historia está volcando al ciudadano, sin duda, hacia encontrar la seguridad en otras monedas. Pero culturalmente tenemos que ver cómo hacemos para recuperar la confianza en la moneda nuestra. No hay otra manera de vencer esta situación a largo plazo sin concebir que la moneda en la que tenemos que celebrar nuestros contratos es en la moneda nuestra, es en el peso. O sea, más tarde o más temprano tendremos que abocarnos a una tarea donde, esto supongo que tiene que ver con un trabajo sociológico, psicología social, hay ciencias que deben estudiar esto y tienen que planificar a largo plazo cómo hacer que el ciudadano vuelva a tener confianza en su moneda. Que la esencia es poder ahorrar en su moneda, la esencia es poder ahorrar en su moneda. Pero mientras que esa situación no se dé, naturalmente van a encontrar refugio en otras divisas. Bueno, agradecerles desde ya que se hayan tomado un tiempito, un break, para venir a visitarnos aquí en la ciudad. Yo le preguntaría a Juan Manuel para que él cierre, cómo continúa, cómo terminan estas jornadas. Mirá, Claudio, hoy jueves estamos hasta las 7, 8 de la noche en los distintos lugares. Mañana también es un día intenso, desde las 9 de la mañana hasta las 6. Pero mañana hay dos eventos que son muy lindos, que son abiertos a toda la población y gratuitos. A las 4 de la tarde vamos a tener al profesor Kovdalov en el aula magna de la municipalidad. Y a las 8 de la noche en el Teatro El Fuerte, Inés Esteves, que tiene una banda de jazz, va a venir con su espectáculo. Así que están invitados todos los que quieran. Mientras haya lugar, los reciben. Adelante. Y casa tan divina, todos los que quieran, espectacular. Y terminamos a la noche con la fiesta de que sería de clausura en la Cámara y el sábado, que es el último día, al mediodía se hacen las conclusiones, entregarán los premios y bueno, nos despediremos con un... Al mediodía, dijo, ese día no van a arrancar temprano. No, no van a arrancar. Vamos a intentarlo. No, no, después de la fiesta no. ¿Muchos jóvenes vinieron a participar? Muchísimos. Sí, muy bien. Muchísimos jóvenes. Qué bueno. Porque se ha visto como una actitud muy participativa en otros ámbitos también y quería, precisamente hablaba de abogados, que fue toda una sorpresa que se incluyeran y pasa lo mismo con los escribanos. Sí, muy bien. Qué bueno, gracias. Gracias Ignacio, Ignacio Javier Salvucci, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires y Juan Manuel García, presidente del Colegio de Escribanos aquí de la ciudad de Tandil. Gracias a ambos y gracias a Carlos María Giral también, que tiene la gentileza aquí de acompañarnos. Tras bambalinas. Los dejamos fuera de cámara. Tras bambalinas. Muchas gracias.